Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Ricardo. Isabel, bienvenida también. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan sus demás compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar un minutito nada más, ¿verdad? Para poder comenzar. Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor. Gracias, Isabel. Ricardo, nos confirma si se puede ver la pantalla de Excel, perdón, de la presentación, por favor. Ok, gracias. Muy bien, se nos va conectando ya Miriam. Bienvenida, Miriam. Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Espero logren ver mi presentación de Excel avanzado. Nuevamente, bienvenidas a todas y a todos, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Siempre vamos a comenzar viendo cuál es el tema que corresponde, ¿verdad? En qué sección estamos, qué clase estamos, ¿verdad? Y el objetivo que son los elementos primordiales para que nosotros podamos comenzar, ¿verdad? Vamos a dar clic acá en comenzar. Y vamos a ver el tema de hoy que es búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y vamos a estar con ustedes a lo largo de esta sesión, de esta hora, explicando este tema, ¿verdad? Que viene cargado con un ejemplo muy, pero muy bonito, ¿verdad? Muy, este, atractivo y creo que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Revisando qué es lo que nos va a corresponder el día de hoy, ¿sí? Y vamos a trabajar con los objetivos. Los objetivos, ¿verdad? El desarrollo, lo que sería el ejemplo. Lo que sería la sección de preguntas, ¿sí? Y lo que sería el mentímetro. Y vamos a tener mentímetro, ¿sí? Vamos a tener un mentímetro por ahí. Y también el cierre. No sé si con lo de ayer quedó alguna duda o algo que quisieran comentar. El compañero que tenía la duda no me mandó la captura, ¿verdad? Me quedé esperando. Y también comentarles de que de las personas que están ingresando a la clase, pues solamente una persona me ha hecho llegar, ¿verdad? Lo que es los ejercicios, ¿verdad? Yo sé de que ustedes están trabajando, tienen sus diversas actividades, ¿verdad? Pero les hemos hecho el hincapié de que por favor traten la manera de realizar los ejercicios, ¿verdad? Porque solamente así ustedes van a poder saber cómo van, si se comprende y si no se comprende, ¿verdad? Entonces, este. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Que ustedes puedan poner todo esto en práctica, ¿sí? Vamos a continuar acá. Y bueno, vamos a ver el objetivo de, bueno, la temática, como les decía, estamos en la clase 7. Ya vamos a llegar a medio curso y ya está disponible para los que, ¿verdad? Van adelantando el curso de medio ciclo, de medio curso, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes lo revisen. Ya para mañana tendría que tener ustedes realizadas todos los laboratorios, ¿verdad? Y si es de ser posible, ya con la clase de mañana poder contestar el examen de medio curso. Entonces, estamos en la clase 7. Recordarles el tema búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Todavía estamos en la sección 2. Y el objetivo es capacitarlos a ustedes en la búsqueda avanzada de información con las funciones índice y coincidir, ¿ok? Ese es el objetivo que tenemos para el día de hoy. Nótese que ahora vamos a hablar sobre dos funciones que ya vimos en Excel básico, en Excel intermedio, perdón. ¿Sí? Que es la función índice y la función coincidir. Vamos a comenzar acá con la búsqueda avanzada con la función índice y coincidir, dice. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscar v. Como lo estoy moviendo el día de ayer, ¿verdad? La función v solamente puede, en este caso, hacer una búsqueda en forma vertical, o sea, por columnas. ¿Sí? En el caso del índice no importa si está en una columna o una fila. Podemos decir que se convierte, que convierte una tabla en un mapa cartesiano. ¿Sí? Como, eh, donde nosotros indicamos las coordenadas del valor. Es decir, la fila por la columna, ¿verdad? Esto es para que se recuerden un poco de matemáticas. Cuando nos tocaba, por ejemplo, graficar puntos, ¿verdad? El punto 2,3, el punto 5,3. Y luego formar una línea o formar la figura de acuerdo al número de puntos y a su orden. ¿Sí? Entonces, en este caso, la función índice tiende a mejorar lo que es, en este caso, la función buscar v. O sea que en otros casos podríamos usar nosotros dicha función para realizar lo mismo. Pero tendríamos la implicación de que este elemento no se va a buscar, ¿verdad? Solamente se va a buscar verticalmente. Pero para eso está la función índice. ¿Ok? Seguimos. Por ejemplo, dice, para buscar nuestros datos casi de manera automática, vamos a tomar una tabla de ejemplo. En donde lo primero que vamos a hacer es dos listas desplegables. Una donde buscamos el vendedor y otra donde buscamos el mes. De esto nos vamos a ayudar con la herramienta de validación de datos que se encuentra, ojo, en la pestaña o menú datos. Recuérdese de eso, por favor. Y en el recuadro de donde dice permitir, vamos a cambiar cualquier cantidad, creo que era lo que decía, por lista. O sea, vamos a cambiar eso. Y en el origen vamos a seleccionar, por ejemplo, para el caso de los vendedores, todos los nombres de los vendedores. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros? Que al escoger el nombre y al escoger el mes, nos ubique por coordenadas, ¿Verdad? El valor de su venta. ¿Qué cuánto vendió en ese, en ese momento? ¿Estamos? Entonces, eso es con respecto a la columna de vendedores. Y es lo que tenemos a continuación. Vean, tenemos, esta es una tabla de ejemplo, pero yo la he hecho un poquito más grande, ya se van a fijar. ¿Sí? Tenemos a seis personas. ¿Sí? Estas seis personas han trabajado. Sí, han trabajado a lo largo de, ahí, ahí han trabajado cuántos meses. Han trabajado cuatro largos meses, ¿Verdad? Entonces, vamos a tener una diferencia. ¿Sí? En el ejemplo que yo les voy a mostrar. Es el mismo, solamente que con más datos. ¿Ok? Entonces, lo que se hace acá es de que se vean en la lista de vendedor, seleccionamos un, un nombre. Entonces, en la lista mes, deberemos de seleccionar uno de estos. Y teniendo el nombre y el mes, entonces nosotros vamos a obtener lo que sería prácticamente, eh, dónde es que se cruza el nombre con el mes y ese valor es el que vamos a obtener como resultado. Vamos a seguir el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer las listas desplegables del mes, del vendedor y del mes. Solo que en el último paso de origen vamos a seleccionar la fila enero, febrero, marzo y abril. ¿Qué es lo que les mencionaba acá? Desde C2 hasta F2. ¿Sí? Cuando lo, lo hagamos en la práctica se va a entender mucho mejor. Si no lo pueden llevar de forma gráfica en su mente. Excelente, Isabel, de que ya usted vaya al día, ¿Verdad? Con los diferentes evaluaciones, ¿Verdad? Muy bien. Veamos. Entonces, aquí es donde haremos la combinación de funciones, dice. Y la sintaxis nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a combinar, fíjense bien. Una función índice y dos veces la función coincidir. Vea que esto se ve un poco complicado, ¿Verdad? Entonces, tenemos la función índice, ¿Sí? Y dentro de la función índice pedimos el valor coincidir, ¿Sí? Entonces, aquí en el índice lo que estamos buscando, o estamos diciendo, mejor dicho, es la tabla. Y aquí lo que estamos buscando, ¿Sí? Si se recuerdan ustedes, esto era en, en la función índice. Pero, en lugar de lo que andamos buscando, le agregamos un valor como una función, que es la función coincidir. Y aquí están sus diferentes parámetros, ¿Verdad? Estos dos, este parámetro se repite dos veces, puesto que en el índice nosotros estamos buscando en qué fila y en qué columna lo vamos a obtener, ¿Sí? Entonces, permítanme un segundo. Solamente para que se recuerden, ¿Verdad? La función de la función de índice. Lo quiero, para que no se nos vaya a, a olvidar. Es que en la, su sintaxis es índice. Aquí está, abrimos índice y un paréntesis. Luego está la matriz de donde se van a buscar los números. Luego el punto y coma. El primer valor a encontrar es el número de fila. ¿Ah? Y el segundo factor es el número de columna. ¿Sí? Ese llega hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí. Luego se cierra lo que es la función índice y se obtiene la siguiente. Entonces, ¿Aquí para qué estamos usando coincidir? ¿Sí? Lo que estamos poniendo ya no es un número, sino que estamos poniendo lo que estamos seleccionando para encontrar, en este caso, la venta del, del mes que nosotros seleccionamos, del vendedor que hemos seleccionado. Y por acá tenemos, eh, una explicación de lo que es el coincidir para la fila y el para la columna. Entonces, aquí la matriz son todos los valores contenidos en la tabla. ¿Sí? El valor buscado y vamos a ver quién es. Bueno, el valor buscado es el nombre, ¿Verdad? En este caso. Y el valor buscado en la siguiente es el mes. Entonces, valor, la matriz buscada, el valor buscado es la casilla de la lista desplegable de los vendedores. Es lo que les estaba mencionando. Aquí está al revés. La matriz buscada es la selección de los valores de la fila de vendedores. Y el tipo de coincidencia aquí va a ser cero porque lo que andamos buscando es algo exacto. Luego, para el otro valor, es lo mismo. Son todos los valores contenidos en la tabla. El valor buscado es lo que, lo que seleccionamos en la lista desplegable de mes. Y en la matriz buscada es la selección de los valores de la columna de mes. Por último, en la coincidencia también va a ser cero, puesto que lo que queremos es una búsqueda exacta. ¿Ok? Al poner igual índice, nos va a pedir los valores de la matriz. En esto seleccionamos todo lo que es la tabla. Luego ponemos punto y coma y escribimos la función coincidir. Y el valor buscado, que es el nombre. El rango, que en este caso sería donde está la lista. Y el cero, que sería el tipo de coincidencia. En este caso sería exacta. Y se cierra en paréntesis. El paréntesis de los valores de coincidir. Del primer coincidir. Luego colocamos un punto y coma. Y volvemos a insertar la función coincidir para buscar la columna. Ya vimos la fila. Ahora vamos con la columna. Entonces en la columna ponemos que es de 12, que en este caso es el mes. Entonces ponemos desde B2 hasta F2. Y luego ponemos punto y coma y el cero como factor de coincidencia exacto. Cerramos el paréntesis del segundo coincidir. Y cerramos un último paréntesis del índice. Al dar enter, deberemos de nosotros tener o deberemos de llegar a tener lo que sería la respuesta. Sería usando el nombre del vendedor y el mes de la venta, obtenemos el resultado, que en este caso sería el monto de la venta. Eso es más que todo. Al mover, al realizar el movimiento de las listas, de acuerdo con los datos que nosotros hemos seleccionado, se logra obtener lo que es el valor de la venta. Aquí dice comisión, pero no es la comisión. Entonces ahí tendríamos que hacer otra fórmula porque una persona no va a ganar de comisión 8,450, ¿verdad? Trabajando, por ejemplo, en Omnisporo o en algo así o en alguna sala de belleza. Eso no es un monto que se vaya a ganar. Entonces ese podría ser la venta, que la venta de productos o servicios que se hayan dado en un determinado mes. Entonces, pero ahí como lo decía, aquí hay que tener mucho cuidado, consultar la comisión. Entonces aquí ya podríamos nosotros generar un IF y decir si la comisión está en tal rango, entonces nosotros podemos hacer eso y lo vamos a hacer. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer ahorita en lo que es la práctica. No sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio. Perdón, a la teoría. Para los que están por ahí. ¿Todos se han entendido? Miren, es importante que me digan porque, ¿verdad? Recuérdense de que de esto depende. ¿Me confirman si ven mi Excel, por favor? Me confirman si ven mi Excel. Yo creo que hoy sí se alcanza a ver lo suficiente, ¿verdad? Ok. Primero vamos a hacer lo primero, ¿verdad? Vamos a, yo en el video que ustedes tienen en la plataforma, ¿verdad? El video está en una sola hoja. Yo he separado. En este caso tengo búsqueda avanzada. Y en el otro tengo la base de datos, ¿sí? No se me vayan a confundir. Si tienden a confundirse, revisen el video, ¿verdad? Aunque lo que estoy haciendo es el mismo procedimiento, solamente que en hojas separadas. Miriam, ¿se entiende esto? ¿Ricardo? Contéstenme por favor. Sí, todo bien. Gracias, Ricardo. Muy bien. Gracias, Miriam. Ahí a todos los demás, ¿verdad? Que están conectados. Somos siete ahorita. Ok. Tengo una base de datos de alrededor de doce personas que han trabajado el primer semestre del año, ¿sí? Acá tenemos sus diferentes ventas, ¿sí? De Diana, de Roberto, de Carlos, de Eduardo, Mariana, Alejandra, Marvin, Juana, Elizabeth, José, David, Marta y José Luis, ¿ok? Tenemos doce vendedores, ¿ok? Y tenemos sus ventas respectivas. Aquí no estamos tocando absolutamente ningún factor promedio o ningún factor total. Eso lo podemos hacer de otra forma, ¿verdad? O de otras maneras, ¿ok? Entonces, y tengo por acá mi formulario de búsqueda, ¿sí? Si no se alcanza a ver en algún momento, me confirman. Oye, ok. Estas son las ventas del año de 2021. Entonces, sí, tenemos por acá dos listas. La lista de vendedor y la lista de mes, ¿sí? En este caso, yo lo que necesito es seleccionar un vendedor y un mes para obtener una, un resultado de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ojo, estoy tratando de resolver el ejercicio de la plataforma, pero de otra manera, ¿sí? Vamos entonces acá con el vendedor. ¿Qué vamos a hacer con esta, en este, en este, en esta celda? ¿Sí? Nos vamos a ir a la ficha datos y nos vamos a ir a validación de datos, ¿sí? Acá en el criterio de validación vamos a cambiar el cualquier valor por el de una lista. Damos un clic acá y nos movemos a la base. Lo que yo necesito ahorita son a los vendedores, ¿sí? Regreso a la ventanita y le vuelvo a pulsar aquí el botón para que se haga más grande, ¿verdad? Me muestre todas las opciones y le doy clic en aceptar. Ok. Ya tengo acá un combo, ¿sí? Que le doy un clic y ya tengo los diferentes nombres de mis empleos, de mis vendedores, ¿sí? Esto ya lo, ya ustedes ya lo manejan, ¿verdad? ¿Verdad que sí, señores? Ya manejamos la creación de esto. ¿Sí o sí? Excelente, Isabel. Muy bien, Miriam. Ok. Vamos entonces ahora con mes. Lo mismo. Datos. Validación. Cambiamos permitir por donde dice cualquier valor, por lista. Y ahora seleccionamos el origen. Ahora, ¿qué va a ser el origen? El origen van a ser todos los meses de la base. ¿Sí? Entonces, volvemos a pulsar acá y le damos a aceptar. Y aquí tenemos ahora los seis meses. ¿Sí? Hasta acá creo que se ha entendido, ¿verdad? Yo espero que sí. Muy bien. Gracias, Isabel. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito acá? Acá he seleccionado a Diana y a Marzo. O sea, Diana y quiero a Marzo. Entonces, quiero obtener este valor. Ese valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Me vengo para acá y vamos a iniciar con la función índice. ¿Por qué índice? Porque en esta nosotros vamos a referenciar a una matriz, a un número de fila y luego a un número de columna. Entonces, me vengo a base y selecciono todo. Miren, todo lo voy a seleccionar. ¿Vean? ¿Sí? Me regreso acá y ahora punto y coma. ¿Sí? Ahí ya seleccioné prácticamente todo lo que es la matriz base. La matriz donde están todos mis datos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Vamos ahora con la función coincidir y vamos a ir al valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? El nombre. ¿Sí? El valor buscado. ¿Sí? Es lo que está en C5. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese es el valor buscado. Punto y coma. Ahora, ¿Cuál es la matriz? Como estamos hablando del vendedor, vamos a seleccionar todo esto. ¿Sí? Y ahora, el valor de, bueno, ponemos punto y coma otra vez. Y el valor de coincidencia que en este caso va a ser exacta. ¿Sí? Le vamos a poner aquí. Punto y coma cero y cerramos paréntesis. Ahí cerramos, ¿Sí? Aquí ya cerramos lo que sería el primer coincidir, ¿Ven? Pero a continuación colocamos otro punto y coma y le vamos a volver a dar coincidir. Porque ese primer coincidir es para buscar la fila. La fila que tiene que ser en este caso del nombre del vendedor. Ahora, ahora vamos con la columna. Ahora, la columna nos pide el valor buscado, que en este caso es esta. ¿Sí? Aquí creo que vamos con la matriz de búsqueda. Aquí creo que vamos a tener que borrar esto. Permítame un momento. Sí. Sí. Hoy sí. Luego punto y coma. La matriz de búsqueda. La matriz de búsqueda, en este caso, ¿Cuál sería? Ajá. Ajá. Si en este caso, en la base era esto, aquí es todo esto, ¿Vean? Sí. Ahora, ponemos el valor de coincidencia que es cero, cerramos el paréntesis de la segunda coincidencia y cerramos el otro paréntesis de la, de la función índice. Y en, en esto nos da, nos vamos a enter y vamos a ver que aquí tenemos un pequeño error. Vamos a revisar bien. ¿Cuál es el error? Ok, veamos. El índice, la base, matriz, está en A1, G13. Vamos a ver. Ah, aquí no lo ha puesto. Miren, vamos a modificar esta parte de acá. Sí. Vamos a base y seleccionamos todo. Ok. Vamos a ver ahora. Aquí está la base. Luego está el primer punto y coma. Luego coincidir. Luego está el valor buscado, que es diana. Ahora, desde A2 a A13. Estamos bien. Aquí sería desde A. Creo que aquí la, el problema es que es desde B2 hasta G13. No es B1. Es B2. Vamos a ver. Sí, no sé si ustedes. No sé si por acá. Logramos ver es D5, marzo. ¿Verdad? En este caso sería esto de acá. Porque si le ponemos A1 y luego aquí B1. Vamos a ver qué error nos tira acá. O creo que aquí sí tenía algo de razón. Ok. Este es aquí. Sí. Veamos. Ok. Bueno, creo que estoy teniendo un pequeño, creo que conflicto. Diga. Hola. Hola. Y no será que porque ha incluido A1 le está dando error. Ok. Como la. Sí, es que lo que pasa es que como en el, en algunos. En el. Aquí ya lo corregí, vean. Sí. En coincidir. Aquí tendría que ser el valor buscado que es Diana Galindo. Y luego en base. Y luego en base. Eh. Tendría que ser. Ah, perdón. Aquí sí está bien. Aquí en base tendría que ser 2. Vamos a ver. Vamos a volver a, a, a escribir. Permítanme. Vamos a ver. Índice. Verdad. Vamos a escribir. Vamos a seleccionar. La matriz. Que está en base. Es toda. Luego. Abrimos. Cerramos con punto y coma. Y ponemos coincidir. Ahora el valor buscado. El valor buscado está aquí. Sí. Luego la matriz de búsqueda. Es esta. Punto y coma. Ponemos cero de coincidencia. De coincidencia exacta. Y cerramos el primer paréntesis y punto y coma. Ahora volvemos a poner coincidir. Y vamos a poner el valor buscado que es el mes. Punto y coma. Y ahora seleccionamos. Veamos. Ahí como que hay un error. Porque se pone en rojo. De alerta. No. El color rojo es por la selección de la celda. Sí. Aquí es azul. Mira. Y aquí es rojo. No. En eso, en eso no. No. Ok. Lo siento. Si está bien. No, no tenga pena, Ricardo. No tenga pena. Entonces, aquí en la matriz buscada. Bueno, ese es el valor. La matriz buscada. Entonces, es en base. Y seleccionamos todo lo que es ahí. Sí. Sí. Y. Eh. Luego quiero ver. Cerramos. Eh. El punto y coma. Ponemos el cero de coincidencia. Y. Hoy hay una corrección. Vamos a ver qué corrección fue. Vamos a. Permítame un segundo. Es que. Eso está bien. Vamos a revisar si yo me equivoqué. Ajá. Muy bien. El factor, el de coincidencia que yo ocupé. Este. Creo que fue ese. El libro no estará en. En que se selecciona toda la tabla. Y ahí dice que solo son como los meses. Eh. O quizás si veamos. Revisemos. Sería. Desde. Quiero ver. Desde. B1. Hasta. G1. Verdad. Veamos. En el mes. B1. Hasta. G1. Y aquí sería desde. A2. Hasta. A3. Ay. Qué raro. Fíjense que. No está. O sea. No está. Mala la fórmula. Pero si nos está dando. Un resultado. Eh. Erróneo. Vamos a ver acá. Bueno. Lo voy a tener que regresar. Este valor. No lo quería regresar. Para acá. Porque. La. Mi intención era que. Pudiésemos nosotros ver. Desde otra hoja. No sé si. Ese será el problema que nos estará generando. Ahorita lo vamos a. Lo vamos a revisar. Sí. Vamos a poner. Eh. Índice. Verdad. En este caso sería. Toda la tabla. Y fíjense que ya lo había hecho. No sé por qué no me está dando ahora. Coincidir. Ahora en coincidir. Selecciono. En este caso. El nombre. Luego iría. Eh. El rango. Que en este caso sería desde. Desde. A U. A 2. Hasta. A 13. Sí. Luego punto y coma 0. Y cerramos. Otro punto y coma. Coincidir. Verdad. Ahora es el mes. Punto y coma. Y en este caso la matriz sería. Ah. Ok. Aquí creo que está el detalle. Miren. Eh. Vamos a poner acá. Esto. Ok. Acá. Veamos. Me devuelve febrero. Y si solo seleccionan la cantidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mover eso para acá. Permítanme. Sería. G. 13. Vamos a ver. 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 Veamos. Vale, ahi esta. cómo es. El valor de búsqueda. Permítanme. El valor de búsqueda. Que es Diana. Luego está el. Desde A2 hasta A13, que estamos bien. Luego el valor de coincidencia, punto y coma. En este caso es F19, el mes. Y luego desde B2 hasta G13. Seguimos. Porque fíjense que. No sería también desde B1 hasta B, hasta G. Porque fue la referencia de que genera los mazos y él lo lea. Ahorita vamos a ver eso que estamos viendo desde B1. Hasta G13 sería, ¿verdad? Pero igual nos sigue dando. Esto nos sigue dando un error por acá. Vaya. Esto, todo eso está bien. Vamos a ver. Roberto. Febrero. Tendría que cambiar. Nos tendría que mostrar este valor que está acá, ¿verdad? Voy a volver a A2. Si es que está bien, fíjense. Acá en el, en el código que usé, se usa en la presentación. Al parecer solo es, solo es el encabezado. Ya se fijaron. Desde B2 hasta F2, ¿verdad? Pero yo agregué mayo y junio y lo moví hasta, hasta acá. Entonces, tendría que ser. Desde B1 hasta G1. Ahí está. Ya. Veamos. Febrero, Roberto Cruz. Pero no nos dio febrero. ¿Qué nos dio? Nos dio enero, ¿verdad? Veamos enero. Veamos. ¿En dónde está la falla aquí? Veamos aquí B. No. Entonces sería. Bueno, porque si ponemos Roberto Cruz, fíjense bien, y le pongo enero, me pone el nombre. Si le pongo febrero, me pone enero. Después de índice nos tendría que empezar en B2 quizás. No A2. No, es que el primer coincidir, dice usted. No, al principio. Ahí sí. Quiero ver. No, porque ahora se movió. Mira, ahora me está mostrando como lo que fuera Diana. Y si me muevo a Diana, me muestra enero. Vaya, Diana y enero. Ajá. Entonces, ¿Dónde está la falla aquí? Aquí le estoy diciendo. Desde. Después de índice. Ajá. Y no sería B1 para que se nos moviera. Y ya no tomara vendedores y enero. Entonces sería A2, porque en A2. Pero es que según la, 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 la indicación. Es toda la matriz. Esa sería toda la, toda la matriz. Correcto. Entonces el error está aquí. Vamos a ver. Vamos a ponerle desde A1. Y veamos. Vuelve a poner Diana. Entonces. A2. Vendedores. Hola. Es que, bueno, yo interpreto, porque la verdad no sé si es así, que no deberíamos de incluir la A1, o sea, donde está la lista de vendedores, ni tampoco la lista de los meses, porque si no, no los toman en cuenta. Entonces, según yo, ¿Verdad? Es a índice, paréntesis, B2. Vaya, aquí sí. Ajá. De trece. Pero el vende, aquí en la lista de meses sí tiene que ir B1, porque es B1 enero. Sí, aquí sí. No, es al principio. Aquí, en A1. Sí, ahí. Usted dice así. No, pero igual nos vuelve a dar, nos vuelve a dar el mismo, el mismo, el mismo error. Sí. Es que dice A1 y tendría que, para mí parecer es B2. No, es que, mire, vaya, recuérdense que en el índice nosotros debemos de seleccionar todo el rango, lo que decía el compañero hace un momento, cuando estamos trabajando con el índice, ¿Sí? Cuando trabajamos con el índice, vaya, aquí el problema está en que yo he escogido a Diana, aquí sería B2. No, 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 aquí no, nos tiene que dar E19, A2 y luego aquí B2, no. No, no sería, no sería B2. Es que estamos viendo filas en ese, ¿Verdad? Y en la segunda coincidir columna. Es que si nos venimos a índice, la primera es fila. Entonces, está, está, está desde A2 hasta, no, aquí le hemos puesto desde A2 hasta A13. Porque si le ponemos A1. No, 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 no. Y ahí sería, no sería, no sería B2. Aquí donde dice A2. Porque estamos, porque estamos viendo filas. No, 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 espéreme. Veamos, B2. No, no, no. Bueno, voy a hacer lo siguiente para no enchivolarlos tanto. Voy a guardar este archivo, lo voy a, lo voy a, a revisar bien porque ya me había funcionado. Si ya lo está, solamente era de ponerle las, las, las funciones. Permítame, porque ya, ya nos, eh, llevamos mucho tiempo para él, ¿Verdad? Y este, voy a abrir el original. ¿Sí? ¿Me confirman si ven el, el libro? ¿El nuevo? Sí. Ok. Si es que tendría que haber funcionado de igual forma. O sea, no entiendo. Y como les digo, lo acababa de hacer hoy en la tarde. Aquí seleccionamos los vendedores. Hacemos la lista. Aceptamos. Aquí seleccionamos los meses. ¿Verdad? O sea, yo lo que quería hacer era un pequeño grado de dificultad. ¿Verdad? Para que este, nos, pues sí, se viera mejor, ¿Verdad? Diana y Enero. Entonces aquí vamos a poner el índice. Fíjense bien. Toda la tabla, ¿Vean? Sí. Punto y coma. Ahora, para la fila vamos a usar un coincidir. Y en este coincidir vamos a usar el valor buscado. Y la matriz de búsqueda. En este caso sería todo esto. ¿Sí? Eh, perdón. Aquí ponemos punto y coma cero. Y cerramos el primer, la primera coincidencia. Luego punto y coma. Coincidir nuevamente. Ahora, la matriz buscada, según lo que dice acá, es desde V2 hasta F2. ¿Qué sería todo esto? Vamos a ver. ¿Sí? Oh, perdón, perdón. Ahí me equivoqué. Aquí es primero el valor de búsqueda. La matriz de búsqueda es esta. Y ponemos cero y cerramos doble paréntesis. Vean, y ahora tenemos un pequeño detalle ahí. Veamos. Es que la vez pasada yo seleccioné aquí todo esto. Pero no me recuerdo si es desde C2. Señor, y es la misma fórmula. B2, B8, coincidir. C12, aquí es B2, B8, C0. Ahí está. Veamos, enero, febrero. Ahora sí, veamos que estaba el error. Para irlo a arreglar en aquel. Acá. Ah, ya, ya, ya. En el, en el caso del, de los valores en coincidir, se ocupa desde el, desde el encabezado, aquí. Pero fíjense bien que acá también tomó esto y luego hizo el correspondiente cruce. Vamos a ver. Todavía no lo he cerrado. Como sería entonces, sería aquí, sería desde A1 hasta A13 y desde A1 hasta G13. Diana Galindo. Diana Galindo no gana eso. 19, desde A1 hasta A13. Desde A1 hasta G1. Vaya, pero Diana no gana 4,600 en enero. ¿O sí? No, esto lo gana Marvin. Veamos. Bueno, voy, como les digo, voy a revisar bien qué fue lo que me falló ahí. Aquí sí ya funcionó, vean. Diana. Roberto en en febrero. Sí. Eduardo ganó, Eduardo en febrero 6,112. Ojo, aquí hay que tener, como ustedes se fijaron, mucho cuidado, ¿Verdad? Con esta función. Porque a la hora de la anidación, por un detallito que nosotros no lo coloquemos bien, nos puede crear esta gran confusión. Pero. Sí le voy a tener la solución del ejercicio anterior. Porque. O sea, tenía que haber funcionado de igual manera. ¿Sí? Carlos, una pregunta. Y puede mandarnos el que no resolvimos por WhatsApp para practicar, para ir. Para ir. A ver, ver si llegamos. Sí, claro. Así con el error. O sea, nosotros, nosotros lo, lo. Trataríamos de ver si nos, si nos cuadra. Vaya, aquí se lo voy a mandar así como está acá. Ahora, con las dos formas, ¿Verdad? ¿Por qué 8.450 febrero? Aquí este sí funcionó. En marzo. Pero este es de. Sí, este es el que hay que arreglar. Eduardo Macías. En marzo. No ganó dos mil. No ganó cinco mil quinientos cincuenta, sino que dos mil novecientos cuarenta y cinco. Vaya, les voy a dejar este. Para que ustedes lo resuelvan. ¿Verdad? Porque como les digo. Y también este, esta sería como la tarea. Para que ustedes le puedan mandar al correo. ¿Verdad? Para que se puedan poner ahí al día usando las dos funciones. ¿Verdad? Coincidir e índice y que nos resulte. Pero ahora bien, yo quiero agregarle un, un siguiente valor agregado. La comisión. ¿Sí? La comisión. Quiero que por favor. Si usted, una vez que haya encontrado el sueldo de la persona. Si le calcule el, la comisión basada en la siguiente tabla. Si es menor. A mil. Que le dé el, el tres por ciento. Vamos a hacerlo bien poquito. ¿Sí? Si es, eh, entre mil. Y mil quinientos. Se le va a dar el cinco por ciento. ¿Sí? Si es de mil quinientos uno hasta dos mil, hasta tres mil. Se le va a dar el diez por ciento. Y si es superior a tres mil uno. Sí, o sea que si sobrepasa los tres mil. Se le va a dar el quince por ciento de la venta. ¿Ok? Entonces esto es, eh, el valor adicional que le voy a dejar ahí. ¿Ok? Lo voy a guardar para que no se me va a olvidar. ¿Sí? Y encontrado el valor, ¿Verdad? Tiene que mostrarme la comisión. Pero eso sería este lado, no acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, ya para ir cerrando, ¿Verdad? Eh, lo que nos corresponde. Ahora les voy a pedir de favor. De que, eh, pasen conmigo a. A lo que en este caso vamos a jugar el Mentimeter de hoy. ¿Sí? Vamos a ver, eh, cómo se llama, cómo están, ¿Verdad? Eh, cómo, cómo se, se sienten ustedes con respecto a lo que hemos visto el día, el día de hoy. ¿Me confirman los que, los que van entrando, por favor? Este, ahí les he dejado ya el enlace. El enlace, el primero les va a preguntar, ¿Verdad? Cómo se, cómo se sienten, cómo han sentido la clase. Ya tenemos una persona. ¿Verdad? Dice por ahí alguien que está difícil, ¿Verdad? Entremos, pongamos ahí una, una palabra que define cómo está la clase de hoy. No, no está difícil, eh, para el que lo puso, sino que más que todo, eh, recuérdense que ahí hay, hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con, eh, la combinación de dos funciones, de dos o más funciones. Vaya, muy bien. Eh, ¿Quién más? Tenemos cuatro. Ajá, uno más. Ah, no, estamos, estamos todos, ¿Verdad? Vaya, vamos a comenzar. Por favor, eh, coloquen, ¿Verdad? Su nombre, su primer nombre y su primer apellido. ¿Verdad? Para poder realizar el, el juego, ¿Verdad? Sí, muy bien. Vamos con la primera pregunta. Recuerden contestar con rapidez, ¿Verdad? Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de buscar V. ¿Falso o verdadero? Muy bien, excelente. Vamos a ver el puntaje de acuerdo a quién contestó más rápido. Ashley. Ok, muy bien. Ricardo Rosales contestó más rápido. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí le va. Se obtiene con la puntuación, eh, más rápido, ¿Verdad? Con la función, eh, ahí en donde están los guiones va una palabra. ¿Qué palabra es? No importa en qué columna o fila se encuentre el valor. ¿Cuáles son las dos funciones? ¿Qué hemos visto? Le da 30 segundos, van 20. ¿Qué le pasó, Isabel? Pero están contestando cuatro. Uno más. Ok, se acabó el tiempo. Y la respuesta correcta es índice, ¿Verdad? Alguien contestó una. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo quedó el puntaje de acá. Miriam, excelente, contestó. Le dan mil puntos y ella va a la cabeza. Vamos, Miriam, vamos bien. Vamos en la siguiente. Vamos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede combinar las funciones índice y coincidir más de una vez? Ok. Correcto, ¿Verdad? Sí se puede, ya lo vimos. Vamos a ver cómo va la puntuación. Ricardo, Isabel, Henry. Miriam sigue la cabeza todavía. Nos faltan dos. Dos más. Una después de esta. Ok. Responde con rapidez para tener más puntos. Menú o pestaña donde encontramos validación de datos. Está repetida. Todos votaron. Ok. Bueno, acá uno nos falló, pero vamos a ver cómo queda el puntaje. Vamos a ver si alguien. Ay, yo creo que a Miriam ya no le alcanzan. El más rápido, los más rápidos fueron Miriam e Isabel. Vamos con la última pregunta. ¿Listos? Ahí va. Responde con rapidez. ¿Qué opción cambiamos para usar con la ventana de validación de datos? ¿Qué opción? Ajá. Correcto. Y ahora veamos quién ganó el Mentimeter de hoy. Es que creo que no alcanzaban a la compañera ahora. Híjole, Miriam. Felicidades. Se llevó el primer lugar ahora. Luego Isabel. Ricardo Rosales. Y por último el compañero, ¿verdad? Y Henry. Los felicito por haber participado en el Mentimeter de hoy, ¿verdad? Y pues, vamos a... Si no hay alguna pregunta o alguna duda. Henry, felicidades, ¿verdad? Y es la compañera que... Que ganó, ¿verdad? El Mentimeter de hoy. Y pues, hemos llegado al fin de la clase del día de hoy. No sin antes volverlos a invitar a que sigan entrando a la plataforma. Por favor, hagan los laboratorios, hagan los videos, hagan los ejercicios, ¿verdad? Recuérdense de que esto es lo importante acá. Que usted realice los ejercicios. Además de eso, pues, invitarlos a que el día de mañana nos hagamos presentes. Ya que es la última tutoría de la sesión... De la sección 2. Y para que ustedes puedan estar listos para hacer el examen de medio curso. Les deseo mucha suerte. Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Y nos veríamos el día de mañana. Bendiciones. Adiós. Feliz noche, Henry. Isabel, Miriam.